Entonces ese ha sido el video de loco, espero les haya gustado, gracias Bienvenidos a otro video, bienvenidos a otro video, Mara, gente, hola, que tal, que hace, hola Entonces este video se trata de lo siguiente, aquí tengo unas invitadas especiales a mi mamá y a mi bella hermana y a mi bella mamá también, porque vamos a jugar el de Never Have I Ever, ese juego si no lo han escuchado se lo voy a explicar rápidamente Así que ese va a ser el video de loco, espero les gusta, acuérdense de suscribirse, darle like, acuérdense también de seguirme en mis redes sociales y de darle share a mi video en sus redes sociales, o sea, compartanlo más porque ese es el punto de los videos Y aquí están las redes sociales de mi bella hermana por si la quieren seguir y aquí están las de mi hermana, las de mi bella hermana, porque es privado, tío Así que ese va a ser consistir el video de loco, espero les guste y acuérdense de suscribirse Y gracias por ver este video y ¡Dame a mi intro music! Ok, así que el video consiste en lo siguiente, yo le voy a preguntar, bueno no vamos a preguntar Dos cosas, el punto es decir que si lo he hecho, I have, no lo he hecho, I have never Ese es el punto de este video, loco, así que yo obviamente voy a hacer el podcast, voy a ser el que me entiende, es el programa de mí, o sea, de él Así que vamos a empezar, ok, primero es... ¿Cuándo eras chiquita? Me encantaba Ok, la siguiente es... ¿Te has metido al cine sin pagar? Yo tampoco No he educado bien, no he educado bien ¿Alguna vez te has electrocutado? No me acuerdo Yo sí ¿Varías? ¿Varías? ¿Cómo? ¿Cómo? Con la tontera en clase estábamos haciendo... Estábamos aburridos en la clase, creo que éramos vagaburridos Y no, pues queríamos ver eso de latinera, ¿verdad? ¿Era cierto? Y sí, es cierto, te lo preguntamos La siguiente es... ¿Has bloqueado a un familiar de tus redes sociales? ¿Son de personales? ¿También? Bueno, por razones personales y por razones también que no me gustaban Publicado O sea, hay gente que puede ser tu familia, pero la publicación de esas personas pues... ¿Alguna vez te han puesto puntos? O sea, te han costurado Thank God ¿Qué pasó? Ahí está la cicatriz, man Aquí está la cicatriz Me cayó una botella ¿De vidrio? De vidrio, sí Desde la refri No sabió Sí Yo, pues yo de animal Cuando lo tenía Como tres veces Estaba ayudándome de un tubo con tres o cinco años Sí, por ahí Entonces me dijeron Que no me ignoran ese tubo de recreo Yo dije bruto Me grinde Y me caí dejeta abierta Y me abrí toda la cabeza Y eso Y me tuvieron que costurar para atrás Ahí llevaron a mi mamá Y yo Y mi mamá como ¿Qué pasó? Otra vez Ok Y María No, pues ella siempre ha sido una niña buena Ok La siguiente es ¿Has usado ese tipo de dientes de alguien más? Uy Qué chacho El de ustedes Mami Porque me confundo No es porque quiero Me he confundido Ok ¿Y vos María? El de mi mami 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 Me la tiraste encima Y me cayó aquí Estábamos jugando ahí Un jueguito De verdad Ok ¿Alguna vez has estado en la televisión? Pues yo Pues yo Me acuerdo cuando era chiquito Y después unas cosas ahí Pequeña y joven Y joven Y vos Lo de Lo de Cuando quedemos allá en la televisión No sé cómo explicar Sí, cuando era pequeño Cuando era pequeño O sea, hemos estado en cosas muy importantes ¿Alguna vez has estado más de seis meses sin salir a caminar? Más de seis Ay, perdón No, papi Siempre hice deportes, madre Entonces no cuentan Bueno Solo quiero decirles, loco, que con una camina que ustedes hagan al día Ayuda muy bien La siguiente vez ¿Alguna vez te has hecho pipí en tus pantalones? Ay, sí Sí Por reírme Cuando estaba Empezando Mi embarazo Un poco Ah, no, entonces está aquí Está acusada Está acusada Porque está embarazada Yo una vez en una casa de joven Para reír Hasta el punto que no reí No lo pude ver ¿Alguna vez has probado algo? ¿Probado algo? No Nos educaron bien, papi ¿Alguna vez has chocado el carro de tu mamá? No, la verdad Sí Mira, mamá, yo tenía como unos ocho años, por ahí nueve años Y llegamos tarde para un evento y yo de animal Pero yo quería ayudarle a mi mamá Entonces yo sentí el carro y era manual No sabía que era manual No sabía que era automático y manual Entonces No sabía que era el break del carro Y fue hecho carro con una bravo Y pues fue una noche bien dura Ah, sí, claro Unas semanas Semanas bien interesantes Pero Lo importante es que cobraron Lo importante es que el señor cobró su cheque ¿Alguna vez te has escapado de la casa? Andrés Nunca me he ido Nunca me he ido Casi Que he querido y casi Pero nunca O sea Solo me he tirado a mi mamá y como Como eso ¿Alguna vez has mandado un texto? Un texto Un mensaje de texto a la persona equivocada Uff Para diapesens Para diapesens Una vez te has dejado de estar por un perro No Oh my god Perros Los perros son la vida O sea Te dan tanta alegría Y ahora ya no nuestro perro son Bueno la verdad cualquier perro No cualquier perro Pero sí No, tres horas no O sea un perro que Que Vos Una vez te has enamorado O has sentido algo Así como Love of Versailles La primera vez que la vi Esa persona fue como Ah ¿Cómo así? No sé Yo no O sea Así como Ay esa persona que la viste y todo No, o sea Conocer a esa persona Después ya Ya sentí esa cosa Sí pero ustedes están joven Y yo ya Ya estoy Bueno Bueno Y la última Algunas veces Has Hecho Paracaídas Te he dado un paracaídas Yo creo que es lo que tenemos que hacer Entonces Ese ha sido el video de hoy locos Espero les haya gustado Gracias Ese ha sido el video de hoy locos Espero les haya gustado Gracias a mi mamá y a mi hermana Por tomarse su tiempo de su día Tan bellas ellas No les robé en casa Va a salir este video Porque no les gusta Pero Les va a ir gustando Porque O sea Alguna vez vamos a volver a repetir este video Así que gracias por este video Y espero les haya gustado Y que tengan un super buen feliz fin de semana Y si quieren que hay algo más o algo así parecido Solo ponganlo en los comentarios con mi familia Para que lo hagamos Así que gracias por ver Y Bye